Sombrerito alón Sombrerito alón ¿Dónde vas, Señor? Voy para el Tautina Que va a buscar Un tronco de esquina Adiós, Señor Adiós, adiós Con los en las piedras Bajo el sol Y hasta el mismo río Con sus suspiros Por el camino Que va al Tautina Padre mi tierno Ave María Reven que cruza O escuelas de fierro Tilintilán Parece un cencerro Un trote aquí Un trote allá Eligiendo el terreno Su mula va Aquí la cura Firme y seguro Vado brocheo Sinto colorado Guarda su breviario Que está gastado De leerlo a diario Un poco aquí Un poco allá Bendiciendo los canchos El cura Canto su libro Por su camino Vado brocheo ¿Dónde vas, Señor? Voy para el Tautina Que va a buscar Un tronco de esquina Adiós, Señor Adiós, adiós Con los en las piedras Vadoña, soñate al mismo río Con su suspiro Por el camino Que va al Tautina Va repitiendo Ave María Va repitiendo Ave María Va a tomar Rochero Va Va a tomar Rochero María 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 Gracias por ver el video.